Hola chicas, para este video les tengo este look maquillaje hermoso, a mi la verdad me encantó muchísimo este maquillaje está super fácil de hacer y lo hice con una paleta de sombras o mejor dicho los productos que podemos conseguir aquí en Colombia muchas me escribieron que les gustaba porque yo usaba productos colombianos y todo eso así que les quiero contar como un poquitito y disculpen si se escuchó un poco raro en esa parte, solo que me voy un poco el micrófono ok, les voy a contar un poquitito, aquí en Colombia no se consiguen los productos que otras youtubers o personas que hacen videos en Instagram utilizan así que aquí en Colombia también podemos conseguir productos hermosos, maravillosos que funcionan a la perfección este maquillaje y creo, bueno y la mayoría de maquillajes o de tutoriales que hago los hago con esta paleta que es una paleta de Dolce Bella que es una marca de maquillaje profesional colombiana es una de las mejores marcas, las sombras son super pigmentadas y lo que me gusta de esta paleta es que, miren tienen colores tanto mates como satinados y, o sea, la pigmentación es perfecta yo estoy haciendo un saltado en mi otro canal donde estoy rifando una paleta de esta misma marca pero son de sombras, todas las sombras son satinadas tienen la misma pigmentación de esta paleta y me encanta, yo no la tengo porque a mi me la enviaron y yo quise enviárselas a ustedes la paleta está completamente nueva, no la he tocado ni nada si ustedes no han participado en lo que es el sorteo en la partecita de abajo te voy a dejar el link directo al video del sorteo está hasta el 6 del mes que viene que es junio, 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 junio el 6 de junio y de igual forma por aquí va a estar apareciendo para que simplemente le des click y te lleve directamente al video hola chicas vamos a empezar con la base y aquí yo ya la tengo como aplicada porque me gustó como quedó la luz en esa primer parte así que estoy haciendo como estoy difuminando, terminando de difuminar muy bien luego lo que voy a hacer es aplicar un corrector color salmón, un tono salmón en lo que son mis ojeras en cualquier manchita oscura que tenga en mi rostro ustedes saben que yo tengo muchas manchas de lo que son acné así que eso es lo que voy a hacer voy a difuminarlo muy bien con mi dedo para que no se vean líneas bruscas luego voy a estar sellando este corrector con un polvo suelto para que se vea muy hermoso y me dure todo el día estos polvos sueltos son de la marca Raquel y me encantan porque no me dejan la piel como como si tuviera polvos a veces uno se coloca polvos y queda como muy, no sé, acartonada ahora voy a hacerme las cejas y ustedes me han visto mucho a hacerme las cejas las estoy haciendo como siempre así que creo que no tengo que explicar como lo hago pero bueno para las chicas que no me han visto hacerme las cejas yo hago una línea abajo y voy rellenando poco a poco y voy haciendo luego una línea arriba y voy difuminando sin llegar a lo que es el inicio de la ceja al inicio yo pinto como hacia arriba en forma de pelitos y de esa forma siento que me quedo una ceja más prolija y más bonita entonces esta es la forma en la que yo lo hago a mi me gusta que mis cejas se me vean muy destacadas me gusta hacerlas bien llamativas porque, no sé, siento que se ven hermosas voy a difuminar muy bien aquí ya tengo hechas las dos cejas y en este video omití muchas cosas porque sentía que iba a quedar larguísimo así que bueno con un corrector un poquito más claro solo medio tono más claro que mi piel voy a estar limpiando y si, esas caras que estoy haciendo es porque estoy bailando y cantando o sea, estás escuchando música así que ok, lo que hace la música en mi voy a tratar de difuminar eso muy bien vamos a seguir con los ojos y para esto voy a usar una sombra marroncita en lo que es la cuenca y esto me va a servir de sombra de transición yo siempre hago esto porque me gusta que mi maquillaje tenga una transición bonita así que siempre aplico este tipo de sombras marrón que es un tono, un tono y medio más oscuro para el párpado móvil voy a aplicar una sombra dorada y en la cámara se ve platiada, no sé por qué pero es dorada, pero es muy oscura, casi marrón en la esquina exterior voy a aplicar una sombra gris oscura para dar un poco de profundidad y luego voy a difuminar todo muy bien con la primera sombra que apliqué la marrón que apliqué en lo que es la cuenca del ojo y les recuerdo esta sombra es mate y las que apliqué en el párpado móvil no son mal ok vamos a seguir y en el medio, en el centro de estas dos sombras del párpado móvil apliqué una dorada más clarita para dar un poco de luz al ojo y en el hueso de la ceja o debajo de la ceja apliqué una sombra vainilla para iluminar esa zona y lo siento pero con las caras que hago en serio me quedé como que ah, yo hice eso ok, aquí estoy tratando de perfeccionar un poco mi maquillaje para la parte inferior de las pestañas apliqué la última sombra la más oscura la que apliqué en el canto externo la apliqué en toda esa línea de pestañas en toda la línea de pestañas porque quería hacer como un ahumado y la verdad me encantó no sé si la cámara lo capte bien pero esos colores están hermosos voy a pasar a hacerme el delineado de mis ojos este delineado si ustedes quieren pueden hacerlo si no, no lo hagan es simplemente mi gusto personal a mí no me gusta hacerme maquillaje sin delineado así que siempre van a ver delineado en mí porque yo les enseño lo que yo me haría ustedes verán si toman o dejan voy a aplicar pestañas postizas y eso es algo que ustedes siempre me dicen que por qué no aplico pestañas postizas y estoy tratando de incorporarlas más a los looks o a los tutoriales que les enseño voy a aplicar pestañas postizas y no veo tanta diferencia yo hice el resto de mi rostro piqué bronzer hice contornos, iluminación, rubor y todo eso fuera de cámara porque si no el video iba a ser larguísimo pero no le digan a nadie y estoy aplicando un labial mate que es un tono hermoso es un tono estoy enamorada de ese tono en serio incluso mi primita vino ahorita y me dijo que se lo regalara pero no quiero regalárselo la verdad porque amo ese color y me parece que complementa muy bien el maquillaje y así es como se ve todo el look completo o sea, díganme si no es tan bello ah, a propósito volví a mi cabello corto otra vez ya ven que está como un poquito más rizado ya no tiene como tantas cosas lisas en él así que bueno seguimos en la transición de mi cabello ojalá prontito ya esté otra vez largo como lo tenía pero bueno chicas, espero les haya gustado un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye chicas, ese fue todo el look por hoy el tutorial por hoy espero les haya gustado muchísimo espero se hayan divertido y si recrean este look ya ustedes recuerden que pueden omitir pasos colocar pasos si ustedes quieren hacer algo diferente pueden hacerlo pero si hacen un look inspirado en este pueden etiquetarme en mis redes sociales que tengo facebook, twitter, instagram y snapchat que hace como 3 semanas no subo nada al snapchat pero bueno, espero les haya gustado un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye bye